Ya estamos en línea con Dante Sica, él es economista y bueno, ex ministro de Producción y Trabajo de la Nación. ¿Qué tal Dante? Buenas tardes. Le damos la bienvenida. Romina Suasnavar es mi nombre. ¿Qué tal? Buenas tardes Romina. Gracias por llamarme y un saludo a tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. La verdad, Dante, bueno, hay varios temas que queremos recorrer en algunos minutos, como siempre los programas de radio a veces son cortos y los temas son muchos, pero quería abordar principalmente y en principio los sectores de la economía que hoy están, digamos, bastante peor que el resto, ¿no? Porque digo, más allá de todo lo que tiene que ver con la inflación y con los sectores a lo mejor de la construcción o de la industria, que de a poquito van repuntando, según las estadísticas y según las informaciones que manejamos, pero digo, ¿cuáles son aquellos sectores que todavía han quedado como relegados y como bastante castigados, Dante, a su criterio? Yo te diría que los que, si querés, vienen más atrasados en términos de recuperación, son los que están ligados al consumo de alimentación, que recién en los últimos, te diría, en el último mes empezamos a ver una disminución bastante importante de la caída y donde ya cuando mirás mes contra mes anterior, el consumo de alimentos empieza lentamente a recuperarse, ¿no? Digo, cuando vos mirabas el esquema, el segundo trimestre para nosotros fue claramente el piso de la recesión y ya entre el tercero y ya entrado al cuarto empezamos a ver, ya mes contra mes anterior, números positivos, ¿no? Algunos más lentos, otros más fuertes. Los primeros que recuperaron fueron durables, muy de la mano de lo que fue la recuperación del crédito, lentamente. Y después hubo, si querés, una recomposición de estoque en casi todas las industrias, que se habían sobrestoqueado el año pasado para protegerse de la inflación y que lo que hicieron fue, en el primer trimestre, la menor demanda la atendieron con estoque. Entonces, ahí viste que se empezó a mover un poquito acero, cemento, ladrillo, construcción privada se movió un poquito más. Entonces, yo te diría, si tuviera que mirar como sector, creo que más lento venía en materia de recuperación era todo lo que uno puede llamar el sector alimento, sacando los temas de que adentro de alimento tenés molienda, tenés aceita de soja, ¿no? Yo te diría justo lo que va a supermercados y eso. Ahora, obviamente, si alguien me está escuchando, hay alguien que está en la metalmecánica y me dice, mira, yo todavía no recuperé. Obviamente, después, eso es en promedio. No es lo mismo si sos proveedor, suponete, autopartista de una empresa que hace autos o si sos proveedor autopartista de una que hace camionetas que vende más. No es lo mismo si sos proveedor del sector energético que si sos proveedor de línea blanca. Entonces, ahí después empiezan las particularidades y la heterogeneidad que tiene la economía argentina. Tal cual. Sí, sí, que por eso decían, es bastante complejo. Es que es muy diverso. Si vos mirás, en el interior, si vas a Neuquén, si vas a Mendoza, Jujuy, Salta, San Juan, por todo lo que es el proceso de expansión de la minería, el complejo energético, el anuncio de las inversiones ya empieza a movilizar capital. Cuatro familias por semana se instalan en Neuquén. Entonces, hay sectores que son muy dinámicos, ¿no? Digo, vas a Mendoza, que hay, si querés, una experiencia, ya no es, ya ni uno podría llamar turismo, es una experiencia entre bodegas, vino, turismo, donde a pesar de que en ciertos sectores ya ha disminuido el turismo, en Mendoza tenés casi plena ocupación. Entonces, bueno, empiezan las heterogeneidades que demuestra la economía argentina. Y cuando, digamos, esto en cuanto al consumo, ¿no?, que hablábamos que es por ahí el sector un poquito más castigado, ¿cuándo se va a empezar a ver por lo menos una disminución, una mejora en el bolsillo de la gente? Porque, digo, cualquiera de nosotros, ¿no?, usted mismo, a lo mejor va al supermercado y todo lo que tiene que ver con los alimentos de primera necesidad siguen en alza. Digo, los lácteos sobre todo, las frutas, las verduras, a lo mejor dejaron de vender en muchos sectores, ¿no? Sí, ahí hay que diferenciar estacionales, como es el caso de las frutas y las verduras, que muchas veces depende de una helada, condiciones climáticas, ¿no? Viste, eso te cambia mucho. Viste que hay época en que el tomate está muy caro y tenés otras verduras, otras frutas más baratas. Entonces, sacando los estacionales, te diría que, en términos generales, todo lo que son los alimentos secos, los de supermercados, vienen desacelerando y son muy estables en términos de precios. Y en función también de las promociones, vos empezás a tener una baja, entre comillas, en cubierta de precios. Por otro lado, ya van cinco meses donde hay recuperación de salario real, ¿viste? Al tener un proceso de inflación baja, la paritaria del mes le gana la inflación del mes. Obviamente estamos hablando de los formales, ¿no? Claro. Digo, pero, nos da la sensación, con los números que estamos observando, que son los datos oficiales que surgen a partir de la paritaria, que en diciembre del 24, el salario real de los trabajadores formales debería ser similar al salario que tenían en diciembre del 23. Esto quiere decir que recuperaron el incremento, si querés, de inflación y el reacomodamiento de precios del primer semestre. Ahora, lo que es claro es que Argentina, cuando vos mirás, entre el 19 y el 23 perdió los salarios formales, perdieron 25%. Exacto. Entonces, esa recuperación va a estar de la mano de recuperación y crecimiento que tenemos que empezar a ver en la economía a partir del año que viene. O sea que, según su criterio, ya en diciembre de a poquito vamos a ver esta recuperación. Yo te diría, el salario formal es lo que surge de los datos de nuevo, información estadística oficial, Ministerio de Trabajo, etc. Te diría que en diciembre del 24, el salario real del formal, no estamos hablando del informal, del formal, debería estar en niveles similares al promedio del diciembre del 23. O sea que recuperaron la caída, si querés, que tuvieron. Pero de nuevo, desde el punto de vista formal, vos en los cuatro años, en los cuatro años tuviste entre el 23 y el 19, lo que te pasó fue que en todo el empleo formal, que son 6 millones de trabajadores, perdieron 20% de salario real. Los trabajadores informales, que son 5 millones y medio, perdieron 35%. Y el único sector que ganó salario real es el sector público, que son 3 millones y medio de trabajadores. Entonces, obviamente, lo que hiciste ahora este año es, recuperás en el segundo semestre lo que perdiste en el primero. Pero recuperar lo que perdiste en los últimos 5 años va a llevar un proceso de recuperación asociado al crecimiento de la economía. Y para que la economía crezca, no solo que se recupere, sino que crezca lo que tenemos que tener es inversión. Es, perdón, que se... Inversión. 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 Y que eso también de a poquito tiene que volver a la Argentina, ¿no? Seguramente. Con una economía estable y con recuperación de la confianza, que es lo que Argentina ha quebrado en los últimos años siendo violador de contratos, es la forma en la cual Argentina va a recuperar la posibilidad de salir de la depresión. Con una economía estable salís de la recesión, que es lo que está pasando ahora. O sea, cuando vos estabilizás la macro, salís de la recesión. Pero no creces. O sea, recuperás el producto que perdiste. Para poder crecer, necesitas invertir. Que es lo que genera mejoras de productividad y genera empleo formal de calidad. Claro. O sea, todavía estamos en recesión, Dante. Estamos saliendo, ¿no? No, no, yo creo que ya la economía en el segundo trimestre se frenó la caída y ya tercero y cuarto de salida. Técnicamente uno podría decir que ya salió de la recesión. De nuevo, técnicamente. Alguno que me está escuchando dice que está loco, a mí me sigue teniendo menor demanda. Pero de nuevo, el promedio. Obviamente, después, en cada sector hay que ver cómo es tu tecnología, en qué mercado está. No es lo mismo si estás vendiendo en el centro de la provincia de Buenos Aires o en el centro de Santa Fe, donde el sector agropecuario está traccionando, que si estás en el conurbano. ¿No? Digo, después depende qué mercado, qué tecnología, cómo es tu matriz de producción. Si le vendés a una multinacional en un sector que está traccionando o vendés, si querés, en un mercado más abierto. Puede depender mucho de eso. ¿Cómo ves, Dante, las reformas laborales últimas implementadas por mi ley? Yo creo que son buenas, importantes. Obviamente, uno esperaría poder seguir profundizando, porque hay mucho que trabajar ahí. Pero creo que después de 30 años que no teníamos casi reformas, haber sacado la incertidumbre del costo de salida, en especial para las pequeñas y medianas empresas, con la eliminación de la derogación de todo el sistema de faltas que había generado en la industria del juicio, creo que eso va a favorecer mucho a las pequeñas y medianas empresas. Vos acordate que en Argentina el 70% del empleo anual lo generan empresas de menos de 100 empleados, que son las que más sufren las regulaciones laborales. Son las que están más indefensas ante la industria del juicio y la irracionalidad del accionar de la justicia laboral para determinar los costos indemnizatorios. O sea, que estás de acuerdo, digamos, por lo menos en principio con estas políticas. Totalmente, totalmente. Creo que vamos a ir avanzando muchísimo. Y con respecto... Pero bueno, necesitas tener los tiempos legislativos que te acompañan, ¿no? Claro, que eso también es complejo, ¿no? Es complejo, porque el problema es que la política, el sistema político, está muy atrás de la realidad. No entiende el mundo en el cual estás viviendo. Y hoy en el mundo vas a mercados laborales mucho más flexibles. Vos pensá, en la década del 60-70 vos entrabas a una industria, o entrabas al mercado laboral. Sí. Y no ibas a tener más de uno o dos puestos de trabajo en toda tu carrera laboral. Por lo tanto, si querés, esta idea de estabilidad, protección que te daban las regulaciones laborales, de alguna manera acompañaban esa realidad. Hoy una persona que entra al mercado laboral va a tener 10 o 12 puestos de trabajo. Cada dos años cambia de lugar de trabajo porque busca otras emociones. Hay un cambio muy fuerte. Los trabajos son más en redes y no en forma estructural. Entonces nosotros tenemos unas regulaciones laborales que responden a la segunda revolución industrial. Y estamos entrando a la quinta con la inteligencia artificial regenerativa. Entonces, claramente, tenemos que adaptarnos, pero lamentablemente nuestros legisladores piensan como si estuvieran en el mundo de los 60 o los 70. Claro. Es muy difícil, muy complejo así. Estaba pensando, ¿no? Ahora ya que Donald Trump es presidente electo oficialmente de los Estados Unidos, ¿puede llegar a facilitar esto un poco los pagos con el FMI, con la relación que tiene actualmente con Javier Milei? Primero, estructuralmente Estados Unidos, por un posicionamiento estratégico con Argentina, en esta nueva, si querés, entre comillas, guerra estratégica o conflicto estratégico que China y Estados Unidos no puede sostenerla de la mano y tiene que prestar mucha más atención, tanto América Latina como en Argentina en particular, por su posicionamiento geográfico. Después es mucho mejor tener el celular del presidente de Estados Unidos que no tenerlo, ¿no? Entonces creo que eso es un factor importante porque genera un cierto lazo de amistad, de compromiso, de empatía que te permite resolver conflictos quizás mucho más rápidamente, ¿no? Que es si no tuvieras el celular o la relación fuera más distante. Claro. Bueno. A lo mejor puede ser que nos llegue a beneficiar en algún punto. Hay que ver también cómo se lleva, ¿no? Seguramente. Seguramente. Pero creo que Estados Unidos sabe, Argentina hoy es un socio estratégico, en especial en términos de esta mirada geopolítica que hoy el mundo cruza, todo el mundo de los negocios. Hay una agenda de seguridad y hay una agenda de defensa que es muy importante para Estados Unidos y la posición, te insisto, de Argentina es clave, no solo por lo que son los recursos estratégicos, sino por su posicionamiento geográfico. Así que yo creo que si encima de eso tenés el celular del dueño del circo, es mucho mejor. Es mucho mejor. Dante, muchísimas gracias por esta comunicación con Hora 15. Muy amable. No, no. Al contrario. Muchas gracias por el llamado y un saludo a todos. Un saludo. Buenas tardes. Hablábamos con Dante Sica, economista, exministro de Producción y Trabajo de la Nación, con todo lo que tiene que ver con el consumo, con el trabajo. Bueno, hemos hablado de todos estos temas tan importantes para la Argentina y para los trabajadores.